En más información relacionada con narcotráfico, más mujeres siguen arriesgando su libertad en los cruces fronterizos de Sonora y esta vez los agentes de aduana en la garita de Douglas arrestaron a una dama de nombre Ámbar Estela Morales, 23 años de edad, residente de Tucson, cuando en un vehículo Sedan Ford trató de pasar a México cerca de 8 mil proyectiles de los utilizados por los rifles de asalto AK-47, cartuchos que venían ocultos en compartimentos de la carrocería y en una bolsa de alimento para perros. En otro caso, en la misma garita de Douglas fue detenida Cristian Carrizosa, de 36 años, residente de ese municipio, con 237 paquetes de marihuana ocultos en toda la carrocería del vehículo, las ruedas también, los neumáticos de repuesto. La droga está evaluada en casi 128 mil dólares. En la garita Dennis de Concini fue detenida Margarita Martínez, de 49 años, residente de Tucson, con un paquete de marihuana evaluada en aproximadamente 64 mil dólares. Son tres casos presentados por separado, hierba y estos miles de cartuchos que traía en el vehículo también y en una bolsa grande para comida de perro.